Tu única opción de sobrevida es el trasplante. Es el trasplante. Sí. Yo nunca creí en el amor a primera vista, pero yo lo vi y me enamoré de la tira. Quiero que todos sepan... que damos mucho. ¿Qué dicen los doctores? Desaducieron. Me quiero casar, Pancho. Lamentablemente, tuve un accidente vehicular donde ella salió yectada al vehículo y ahí mi vida, Pancho, cambió por completo. A ella le falta la mitad de su cabeza. ¡Hola! Buenas noches. Bienvenidos a una nueva semana aquí en Silamo de Largo Estelar. Estoy sola. ¡A ver! No tan sola. Pero me falta la testosterona. Me falta el pacho. Me falta la testosterona. Contigo no va a pasar nada. ¿Por qué no? ¿Por qué no pruebas? ¿Por qué no pruebas un poquito? Ay, Mari, por favor, déjame jorobarme. Tenemos unos invitados maravillosos. Maravillosos. Que sí se casaron. ¡Sí! No como otra. Sí se casaron. A noche, en contraviento y marea, Oscar y Janine. Vieron el sueño de sus días. Me la valo, por supuesto, de nuestro queridísimo Pancho Saavedra. ¡El amo! ¡El Celestino! ¡El amo madrino! ¡El Celestino! De tanta gente en este país que se quiere casar y que tiene tantos problemas. Pero quiero decirles, antes de que empecemos a conversar, que como estamos en septiembre, hay que partir del programa con la guatita llena. ¡Ay, Lina! Así que ustedes me van a perdonar. Vamos a hacer nomás, mi querida Fran, porque los nuevos chorizos sabores de súper cerdo son demasiado ricos. ¿Y saben qué? Yo también voy por uno. ¡Permiso! Perdón. Perdón que hable con la guatita llena, pero es que se pasaron. Se pasaron nuevos chorizos sabores de súper cerdo. ¿Mi cabo? Sírvanse nomás. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Súper Cerdo nos ha acompañado todo este mes para las fiestas patrias. Y ya queda poquito. Oye, estaba yo retando a Pancho Saavedra. ¿Retándome? Sí, no lo cuentes. ¿Por qué? No, porque todos los domingos, todos los domingos, hasta la una de la mañana, uno llorando a moco tendido. Y no hay láser que aguante, tú dijiste que el dermatólogo es botox. No, no hay botox. No, prácticamente. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias. ¡Bienvenidos! Agradecer a la institución también que le dio permiso. Gracias. Y aquí tenemos, Yasmín, anoche estabas entrando al pabellón, entiendo que el jueves pasado, a poner la prótesis en tu cabecita y hoy día te vemos como si te hubieras hecho una liposucción. No quede peor. Y mejor. Y mejor. Y mejor. ¿Cómo estás? Bien. Encantada de verme así. ¿Cómo fue la cirugía? Larga, dolorosa. No sé por qué yo estaba anestesiada, pero cuando te despertaste, ¿qué fue lo primero? Sé, me dio mucha sed. Ya. Pero no me dolía nada. ¿Y ahora la recuperación también está ahí? No, estoy súper bien ahora. O sea, tengo un dolor, pero es leve aquí atrás. Yo creo que que se sienta tan bien hoy día tiene que ver con las ganas, tiene que ver con esa necesidad tan imperiosa de poder operarse, de poder de alguna manera tener la posibilidad de rehabilitarse después de este accidente. Tiene que ver con eso, tiene que ver con esa energía que me acuerdo que cuando estuvimos ahí, minutitos antes de que entraras al pabellón, no, pero hablaba por teléfono, estaba feliz de la vida. Yo decía, no está nerviosa, no llora, no te irritas, nada. Lo único que quería era entrar luego a pabellón. Eso se llama ganas de vivir a contraviento. Y marea. Y marea. Mali. Oye, queremos invitar a la gente que participe con nosotros, que se comunique, que les mande todos los saludos que quieran al hashtag Pancho Saavedra. ¡Eso! 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 Que sea positivo, por favor. Sí. En la ropa sigamos de Largo 13, participa por este libro de Editorial Planeta. Muy bien. Mi querida Fran... ¿Cómo se llama el libro, hija? Se llama Leopardo Negro, Lobo Rojo, Marlon James. Ok. Podría ser una descripción de nuestro querido Pancho. Por supuesto, por supuesto. Oye, Fran, yo quería como recapitular un poco la historia de los chiquillos para la gente que no vio el capítulo. Los dos pelotudos que no lo vieron anoche, porque todo el resto de Chile lo estaba viendo. Exacto. Para esas dos personas, vamos a ver un VTR para que se empiecen a contextualizar. Mira. Me quiero casar, Pancho. Que ella es el amor de mi vida, Pancho. Yo... fue mi primer amor. ¿Qué significa para ti en tu vida, Óscar? Todo. Simplemente todo. Él tiene que estar conmigo porque él es el hombre de mi vida. Y él se la jugó. Lamentablemente, tuve un accidente vehicular donde ella salió eyectada del vehículo y ahí mi vida, Pancho, cambié por completo. A ella le falta la mitad de su... de su cabeza. ¿Y en tu cabeza llegaste con muchas cicatrices? Sí. Mira. Cuando nací yo, mi papá dijo que él no quería que supiera a su familia que yo existía. Me voy a casar por la iglesia. Quiero que usted vaya. Ojalá que sea días viernes. Jota, que sábado puede ser. ¿Qué extraña esa comunicación con un papá? Me gustaría que mi papá un día llegara y me diera un abrazo y me dijera, hijo, estoy orgullosa. Aunque... Tranquilo. Tranquilo. Con el vestido se van a tapar mis cicatrices. Pero... Arriba no. Tres. ¿Qué no soy yo? No quiero hablar. ¿Por qué el papá nunca lo quería reconocer? ¿Por qué lo niega? Nadie sabe que yo existo. Si su hijo es ejemplar, es puro amor. Es un hombre noble. Si yo antes de casarme puedo conocer a mi familia. Tengo hasta las cuatro y media en la teca, ¿verdad? Tú estás siendo cruel con tu hermana. Dime, por favor. ¿Eso es un hermano? Me da rabia. Tengo mucho pelo. ¿Qué pasó? Yo a mi papá siempre le pedía a mi papá, por favor, quiero conocer a mi abuela, a mi hermana. Me decía, algún día. Algún día. Y gracias a la televisión, al Pancho, a la producción, ese día fue para mi matrimonio. Y para mí fue algo así como que, oh, mi hermana. Yo sabía que tenía una hermana que era síndrome de Down. Y la conocí, tan amorosa, tan tierna, me abrazaba, me comía besos. Y mi abuelita igual me miraba con un ojo, tan encantada. Así que, no, feliz. ¿Y por qué tu papá había negado tanto este encuentro? Para entender. ¿Se lo preguntaste eso? ¿Yo nunca? Sí. ¿Se lo preguntaste después? ¿Tuviste la oportunidad de decirle por qué o solamente dejaste que las cosas sucedieran? Solamente sucedieron las cosas. Ya, Filo. ¿No pediste explicaciones? No le pedí explicaciones. Mi sueño era conocer a mi abuela y a mi hermana y se cumplió. ¿Y ahora? ¿Se ven? ¿Se ha mantenido la comunicación? Ah, claro. Me han llamado por teléfono y WhatsApp. ¿No fue solo para la tele? No. Qué bueno. Porque muchas personas dicen eso, ¿ah? Dicen, claro, ahora porque llega Panchita Sabera, la señora casi no sé qué. ¿Puedo confesar algo? A mí me... Y me da lo mismo, que venga la señora a pegarme. Aquí estoy con mi nombre y mi cara. La mamá. Que no llega a ayudarla mientras se viste. Que pone puros problemas. Que llega al último minuto, más elegante que la llegó el Toni. Sí. Y encima se pica porque su hija decidió que Pancho la entrara. Uno como telespectador toma partido. Toma partido, por supuesto. Y eso es normal. Los buenos y los malos en el fondo. Y eso es como una historia. Uno va tomando partido. Pero ahí en mi rol de conductor era súper complejo. Porque... Me parece pipí. Veamos esta parte. Por no decir algo de cariño. ¡Hermosa! 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 matrimonios los que he hecho 40 matrimonios y no, no es un honor, es un honor pero una responsabilidad también porque me imagino, perdón, disculpa le mandó, porque los padrinos tienen que mandar regalos más importantes hija de Dios, le armó el matrimonio le mandó una sanguchera me imagino cuenten por favor nos regaló una luna de miel ¿a dónde? en Torres del Paine y no por cangia no estoy contando eso que todos los capítulos te van a pedir que se hay padrinos es verdad, es verdad pero esto salió hoy día en la mañana de manera espontánea en el matinal el dueño del hotel Glacier Grey estaba viendo el capítulo y me dijo Pancho, esto es maravilloso que se vengan, acá están las puertas abiertas ellos necesitan después de esta operación vivir un momento de alegría y yo le dije chiquillos, chiquillos vámonos al Glacier Grey agarren las marcas agarren los bototos hay hecho más matrimonios que tomar cox que tomar cox y los de Pancho han durado más también oye, todo esto parte Yasmín aunque para mí va a ser siempre Yasmín Cintia con ese terrible accidente que sufriste tú ibas en el asiento de atrás entiendo, ¿no? sí venían de dónde? de una fiesta veníamos de una fiesta y llamé yo a un amigo que me fue a buscar él no había bebido nada me vine muy rápido a Santiago para ver cómo se encontraba mi señora, la familia mi hija preguntaba por mi hija eso ustedes tienen una hijita, ¿no? sí ¿de cuántos años? de siete años que se veía preciosa ayer hermosa pura mamá pura mamá y cuando llegaste a Santiago la Yasmín estaba estaba en la UCI en extrema gravedad era la paciente que estaba más mal en la UCI hospital Baroluc la que se encontraba el doctor dijo que ella nos pasa la noche dijo ella despídanse de ella y ya se nos va y estuviste en coma sí, un mes ¿un mes? ¿y qué pensabas ella en ese mes? yo lo único que hacía era hablar con mi hija decirle que su mamá se encontraba con dolor de guatita que la mamá iba a estar bien que no se preocupara que iba a estar con ella quería ver a su mamá quería hablar con su mamá pero la Yasmín estaba en coma ¿y qué la cuidaba ella? yo la cuidaba y cuando iba a ver a mi señora la cuidaba a veces mi suegra o la amiga o dices que va a ver a la Yasmín tranquilo yo te la veo y ahí yo partí donde la Yasmín estaba todo el día todo el día ¿le cantaba yo una canción? sí, le cantaba una canción que inventamos cuando éramos pololo cuando chicos ¿cuál es? es una canción bien simple pero que se me parece que funciona perfecto por favor yo me lo aprendí es chanchita mía chanchita mía las típicas cosas bonitas que se canta uno como pareja como cuando uno le dice bebé al otro pero ¿sabes qué? bebé te juro que es así ay marito me sorprendes cada día despertaste inmediatamente con todo uso de tus facultades o de a poquito fuiste ¿cómo fue volver a la vida? yo cuando reaccioné yo yo ya había reaccionado pero yo estaba ida y miraba solamente el techo ¿lo podía ir a mí? no tenía una traquetomía aquí entonces no podía nada o sea no sabía que pasaba nada y cuando él me nombró me cantó la canción y después me nombró a mi hija yo lo miré hice contacto visual y ahí separaron todos los doctores el chanchante que estaba entendiendo claro ahí los doctores separaron todos porque como yo estaba en la UCI siempre estaba frente de tres doctores todo el rato la estaban mirando en caso que ella reaccionara o algo y en esa idea yo entré de carabinero le canté le dije a la niña le dije amor vamos a salir adelante juntos chanchita le canté la canción y de repente de mí como que me miras y separaron los doctores como un milagro y yo como que después tomamos como película y yo me dijo habla le habla de tu hija de ti y ahí yo le empecé a conversar y me miraba y se puso a llorar y me tiraba besito me acuerdo yo y nunca me olvidaron esa imagen de ella para que ellos entendieran que estaba ahí entendiendo ahí ella conectó con todo con los recuerdos con todo con quien era cada persona si yo cuando la vi por primera vez llegar caminando con ese gorrito y yo digo porque después de lo que él me cuenta uno piensa que va a llegar una persona caminando a lo mejor con algún tipo de secuela pero ella venía caminando y le digo pero se ve bien se ve bien si el gran tema era su cráneo y a mí lo que lo que más me angustió desde el primer día y yo le pedía a la producción y todos siempre tuvimos el cuidado era que al no tener esa parte de su cráneo estaba su su cerebro su masa cerebral expuesta entonces ella me contó en la primera entrevista que le hice que cualquier golpe podría ser fatal para ella imagínate un tren Santiago un metro un tropezón lo que sea de hecho el doctor Manuel Campos se llamaba se llama el doctor que te operó él decía esto más que estético es urgente porque es como andar sin piel si eso principalmente entonces es muy impactante la diferencia yo ahora la veo porque ayer yo por ejemplo solo vi tu cabeza en el momento en que te sacas el gorro en el programa y era así como wow y está caminando y es preciosa y con el gorrito se veía hermosa igual tiene regia facha también pero ahora que te veo la cabeza completita se nota más la diferencia sí pues porque o sea me pasa que pienso que despertaste una cosa es ya estoy acá pero también tuviste que verte en el espejo y ver lo que te había pasado que no te viste yo no me vi en el espejo mientras estuve en el hospital conocer a muchos otros novios y su transitario y su deambul pero que más le pueden pedir a Pancho si Pancho conoce el Chile real si está metiendo los bototos en el barro en la caca si se pasa por los hospitales públicos y eso es lo que me pasa me pasa que me indigno entonces claro uno intenta mantener una relación cordial y no porque yo no puedo culpar a un gobierno en particular yo culpo un sistema culpo una cosa que claro que está mal pelado al Estado no al gobierno al Estado entonces me frustra me frustra y ahí es donde tú dices si uno como comunicador trabaja en un canal tan importante como este y tiene la posibilidad de ser un puente entonces bienvenido sea y seamos puente y visibilicemos estas realidades y que la gente también tome conciencia y que se empoderen de sus luchas que si quieren ir a marchar por la ley del cáncer que lo vuelvan a hacer que si necesitan marchar por causas que son tremendamente justas entonces que lo hagan la donación de órganos mira son tantos temas que hemos tratado en este programa que de un repente a otro se transformó en un programa con un contenido social súper importante que va mucho más allá y es una radiografía de Chile antes hacían este canal el cásate conmigo y claro era divertido no estoy haciendo una comparación para decir que el otro era peor ni mucho menos son distintos eran distintos pero allá era la talla la anécdota la señora que se te caía la torta que te faltaba el anillo más se iban en la tecla del humor pero acá de repente este programa tuvo un giro y fue como ok tengamos esta historia pero hagamos una radiografía de lo que somos como país entremos también en la casa de las personas sepamos cuáles son los problemas reales los que están pasando en las casas de todos los chilenos de la gente y ayudémoslo cuando tu mamá me cuenta y yo te veo hoy día un hombre de bien un hombre de buen corazón un ser humano ejemplar que estoy seguro que le va a dar los mejores valores a tu hija y cuando tu mamá me cuenta que para poder criarlos a ustedes con su hermano tuvo que salir a pedir y te pedí a ti que fuera con una mochilita a pedir pancito o sea ese es nuestro Chile y tu mamá te lo dije para mí se merece un monumento en la plaza Italia no a la gente que hoy día le hacen monumentos esos monumentos los tienen muchos NN muchas personas anónimas que no salen en la pantalla todos los días y para mí una de esas personas es tu madre tu madre ¿cómo se llama tu mamá? Amelia Salgado Amelia Panchito te voy a invitar a un lugar que tengo yo allá atrás no te asustes ¿por qué todo el mundo se asusta? los invito al íntimo y les da como miedo bueno primero que todo salud por el capítulo de anoche salud Fran pero salud por todos los capítulos por todos los programas porque nos conocemos tantos años porque nosotros nos conocemos siempre yo somos tan viejos en la tele ¿no te pasa? sí estamos pero tú conocías a Pancho hace 15 años ¿vamos a hacer un tema Pancho? no lo voy a conocer primero quiero preguntarte un poquito lo que te estaba preguntando ahí porque tú eres un ser humano súper sensible súper empático y además muy intenso entonces me imagino que tienes que controlarte muchas veces frente a tanta injusticia a tanta desigualdad pero también me imagino que en algún momento del día eso te pasa la cuenta sí pero creo que que al principio no sabía manejarlo pero hoy día veo el lado positivo y me siento súper afortunado de poder ser este puente entre las personas que están necesitando de alguna manera que alguien les eche una manito frustra no poder hacerlo con todos frustra porque no todos los días tienes un logro hay días que tienes fracaso tremendo pero pero a ver si yo pudiera como mira hay personas que piensan que yo como que voy al psiquiatra o al psicólogo que tengo que hacerme terapia porque cada una de las parejas tiene tantos problemas no yo creo que una vez lo dije en una entrevista y se malentendió yo uno se hace terapia en la vida porque se hace terapia no más da lo mismo pero no por esto porque al contrario yo soy feliz y esto es mi verdadera terapia porque esto es conocer el chile real y el que te hace aterrizar cuando uno trabaja en un medio cuando uno trabaja en una cosa que es mucho más fantasiosa esto te tira de raíz al piso te hace pisar a pata a pela a las cosas y darte cuenta realmente de lo que está pasando y esto para mí es una terapia hacer este programa es una terapia me di cuenta que la calle y que las cosas sociales a mí me mueven y me motivan de una manera impresionante por eso me meto de repente en cosas que no sé que oye hagamos el desafío levantemos chile que hagamos esto otro que las parcas que las mamografías que una vez llevé a Curicó ya son cosas pero es porque no es ni porque me quiera lucir ni porque quiera que digan que soy ay que bueno es el Pancho no es porque me nace porque siento que la vida a veces es súper cariñosa y uno tiene que devolver vamos a hablar de tus causas vamos a hablar de tus luchas a la vuelta de una pequeñísima pausa comercial a quien sigamos de largo este lado ahora que se vienen muchas juntas con los amigos y familia en estas fiestas patrias es momento de llevarles algo que realmente merecen los nuevos chorizos sabores de súper cerdo pruébalos tú también y disfruta de sus dos variedades de chorizo de campo y sureño ideal para celebrar con todo estas fiestas patrias nuevos chorizos sabores de súper cerdo ya estamos de vuelta aquí en sigamos de largo estelar 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 porque te dije que quería hablar de tus batallas de tus luchas wow que alguien que se lo pasa todo el día de hecho vi un capítulo de contraviento y marea que no estabas tú estaba la tonca porque tú estabas grabando lugares que hablas y la última semana he visto en las redes sociales que has pedido mucha oración para tu cuñada si para la pancha que le pasa que tiene tu cuñada y es como que la vida se encargó de pronto de mostrarme un tema bastante fuerte yo estaba grabando lugares que hablan y me llaman por teléfono mi hermano me dice la pancha está en la posta no se sabe cuál es el diagnóstico me escribe un whatsapp mi pareja y me dice como las cosas no están bien acá lo que el doctor acaba de decir que puede ser metástasis yo cuando te dicen eso yo digo como tan apresurado un diagnóstico si ella acaba de llegar a la posta pero al mismo tiempo que miedo porque tú ya manejas esos conceptos y ya manejo esos conceptos y llamo inmediatamente por teléfono a algunas personas en la posta al director principalmente y una hora después me llama y me dice Pancho me acerqué a ver los exámenes y la verdad que el panorama no es el mejor esto hermano es mi hermano chico mi hermano de 23 años de hecho yo vivo en un lugar de Santiago y compré un departamento en el piso 19 para que él viviera cerca mío porque así soy de como que me siento un poco papá de familia de familia obvio y bueno y la Panchita es su novia hace cuatro años entonces ella tiene 22 años y pasa esto y en la posta nos dicen que no que es metástasis que el panorama es el peor yo la verdad que me angustié mucho estaba en un lugar sin señal gracias a Dios andaba con un teléfono satelital empecé a hacer todos los llamados y hablé con los papás de la mancha porque yo tampoco soy el papá le dije sáquenla inmediatamente y llévenla a otro lugar y se la llevaron a la clínica a las condes las coincidencias de la vida y allá un equipo de neuro de neurólogos la empezó a evaluar y empezaron a hacer muchos exámenes para ir descartando cosas lo primero es que si en la posta le dijeron que tenía metástasis y esa metástasis se tendría que haber provocado porque había algún cáncer o algún tumor y no había ningún tumor en el cuerpo entonces ya empiezan a hacer más exámenes y uno con una angustia feroz yo no podía grabar andaba llorando todo el día me sentía muy mal porque también pasa que cuando ocurren estas cosas uno se da cuenta cuánto quiere a las personas y cuánto las valor y que la vida es tan frágil y me llama por teléfono me llama el doctor el mismo doctor que conocí por la Yasmín Manuel y me dice Pancho ven que te quiero conversar acerca de todos los exámenes de tu cuñada me muestra los exámenes y me dice es muy extraño porque ella tiene unas manchitas en el cerebro pero solo en un lado vamos a hacer una punción cerebral por eso yo pedía tanta cadena de oración porque igual creo en la oración y creo en la fe y creo en las energías y se hace esta punción y él amorosamente se comunica conmigo y me dice Pancho no hay células cancerosas entonces cuando yo empiezo a decir yo dije ya gracias a Dios que bueno pero pero que pasa con las personas humildes o que a lo mejor no tienen los recursos le dicen en la posta usted tiene metástasis y chao y váyase a otra parte a hacer un examen y después váyase a otra parte a hacer otro examen y los nervios y la angustia se comen a esa gente entonces claro yo tengo gracias a Dios la buena suerte de poder en el fondo tener la situación para que esto se pueda realizar en una clínica privada también porque has trabajado mucho en los medios y porque se puede realizar en una clínica privada la familia de la pancha tiene los medios para poder hacerlo y la tuvo en la clínica la esconde y hoy día la panchita hoy está de vuelta en la casa es una enfermedad es una cosa que es como autoinmune que se va a ir viendo con el tiempo de que se trata pero no tiene una sentencia de muerte como fue lo que me plantearon en un comienzo en la posta y me da mucha pena y me da mucha rabia porque es muy angustiante y no es justo para ningún ser humano que te planteen un panorama así de mortal donde tú te vas a la cresta emocionalmente donde pensás en lo peor y después no fíjate que había esperanza que había esperanza y que las cosas no eran así y hoy día la panchita está en la casa la recibimos con flores tiene que cambiar su sistema de alimentación por cosas más orgánicas porque igual las enfermedades autoinmunes son un tema son enfermedades extrañas que no sabes mucho por qué se generan pero la panche quiero aprovechar de agradecer porque de verdad siento que la oración la hermana Nora al cura Felipe Berrío a los pastores de las iglesias evangélicas de las iglesias cristianas a toda la gente que te sigue en las redes sociales que nos sigue en las redes sociales que se sumaron a la oración yo les quiero dar las gracias porque mi cuña está de regreso está de regreso y el panorama es mucho más positivo de lo que nosotros pensamos en un comienzo y claro se te arremotea la vida y cuando tu hermano menor te dice ayúdame Fran haz algo tú como hermano mayor movís todo todo lo que esté a tu alcance todo lo que esté cerca tuyo ¿te pasa Pancho con este trabajo que tenís que veís poco a tu familia? sí porque además tú eres de Curicó pero en mi casa ya está conversado con mi pareja las cosas están conversadas me conocieron así me conocieron así pero ahora veo menos a mis viejos y mi hermana tiene que venir viajar de Chillán con mi sobrino Facundo me traen a mi sobrino no sé qué ahí por lo menos digo yo que se acuerde mi nombre si no se lo aprenden porque se ponen en la tele sí por eso entonces Nino 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 y yo soy feliz con él ellos te cobran no me pasan facturas porque los papás lo digo como mamá somos cobradores sí tu papá te cobran sentimientos o tú te los cobras sin necesidad de que yo me los cobro ellos no 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 pero pero mira ellos saben que hoy día estoy en un momento profesional que donde donde estoy haciendo las cosas que me hacen feliz y mientras ellos me vean realizado ellos entienden que yo los tiempos los voy a ir dividiendo pero nunca los voy a pero sí si tú sabes que sí no yo sé pero la gente no muchos años fueron más de 20 años 20 años tocando puertas intentándolo esto parece como un poco como una historia de lamentaciones pero no me encanta porque siento que siento que es una historia y yo cuando a veces me ha tocado dar alguna charla motivacional como a alumnos que están partiendo en primer año de la universidad les digo que nadie se atreve a cortarle las alas ni a decirle que ustedes son pencas porque a mí me lo dijeron muchas veces en la cara no en este canal el ninguneo feroz de un par de ejecutivos fue tremendo yo no sé no sé de dónde saqué fuerza no sé de dónde para resistir también semejante humillación yo te recuerdo siempre como una persona muy aperrada y buscante tocando puertas tocando puertas siempre con algún proyecto que tú mismo producías y generabas después me acuerdo cuando entraste a trabajar a la radio con la pati y conmigo siempre la disposición de estar nunca es más nunca preguntando cuánto pagaban que es lo primero que yo pregunto cuando me llaman para hacer a mí me parece que lo que te ocurrió es súper merecido pero también me imagino que hay personas que no han recibido de vuelta como tú en qué momento tú sientes que ya no fue necesario golpear la vuelta es que yo siento que todavía o sea uno en la vida sigue haciéndolo porque yo creo que la vida te va poniendo pruebas todos los días y uno siempre tiene que ir demostrándose y demostrando pero 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 tenés que ser consciente de que hoy eres uno de los animadores que no solo les va muy bien en rating porque eso es una cosa lo otro es la editorial y el contenido que tiene el programa que te hace una persona respetable además de eso estás en un súper buen momento personal sí me estás contando que tu cuñada volvió volvió hay algo que te falte no pero todos los días no pero por ejemplo ser papá ¿te gustaría ser papá? algún día yo creo que sí algún día sí hoy día con mi Facundo pero hoy día no no porque hoy día si hubiera yo un hijo yo te denuncio al cenar pero si no estáis nunca en la casa pues es la idea absolutamente pero ¿sabes qué? yo creo que el tener un hijo son decisiones de a dos sí por supuesto entonces uno también tiene que ver junto a tu pareja en qué momento profesional estás lo han conversado lo hemos conversado a veces nos dan muchas ganas en otras oportunidades decimos no porque igual queremos después viajar un poco no sé qué pero mira ¿sabes qué? o sea siento que tengo el suficiente amor para poder entregarle a un niño y que me va a permitir ser papá en cualquier minuto de la vida y lo voy a hacer y lo voy a hacer en algún momento porque más que alguien diga un capricho más que alguien diga pero ¿por qué? bueno como sea adoptando como sea como sea en algún momento de la vida si voy a ser papá y si vamos a ser papá no me cabe la menor duda que ese niño esa niña o esos niños o niñas van a llegar a una familia preciosa para mí es siempre un gusto conversar contigo y tú sabes que te quiero mucho y tú sabes cuánto te quiero y yo también Fran salud gracias que linda conversación Panchito Fran vénganse para acá mis chichas del pueblo porque seguimos en este programa vamos a recibir a más invitados protagonistas de Contra Viento y Marea pero por mientras le recuerdo que el hashtag hoy es hashtag Pancho Saavedra en SDL y en arroba sigamos de largo 13 participa por un libro increíble de editorial Planeta oye me dio hambre la conversa si si un poco hambre y sed trato de buscar un parque y sentarme en el pasto debajo de un arbolito con sombrita aunque esté en la ciudad porque necesito desconectarme por eso también siempre llevo conmigo mis frutos secos vivos que aparte de ser muy saludables son muy ricos no son exquisitos exquisitos mejor panorama voy a compartir con mi cabo con mi cabo por eso es turno oye habla tú pues si yo acabo de hablar con Pancho trabaja niña querida Jess trabaja mujer queremos contarle a la gente que viniste a sigamos de largo además de contarnos tu historia recapitular lo que vivimos ayer porque querías conocer a otra protagonista de Contraviento y Marea tu inspiración que te inspiró a postular al programa para vivir tu propia historia ella es Valentina Villegas que hoy día pero queremos primero estar con nosotros antes de invitar ahora te voy a querer saber por qué te inspiró tanto Valentina porque un amigo me mandó su historia su video si el video todo y y me emocioné demasiado o sea me le lloré toda y yo dije si él quiso hacer eso y era su felicidad ¿por qué yo no lo puedo hacer? y me lo pensé una semana completa después se lo comenté y lo mandé bueno entonces yo creo que vale la pena presentar a Valentina ¿vale la pena que se vaya? ¿está en la puerta? ¿la voy a buscar? ¡sí! es tan respetuosa no, yo creo que Sergio dejó malo el timbre lo más probable ahí viene la Vale ahí está bienvenida Valentina a Sigamos de Largo a Pancho ya lo conoce para que te lo voy a presentar ya íntimo Yasmina primera vez que se ven ¿sí? primera vez que se ven ahí está Oscar el marido de Yasmín muchas gracias y la Mali ya la había besuqueado ya exactamente porque la Mali besuquea yo soy la besuqueadora de este programa Valentina ¿tú sabías que Yasmín se había inspirado en ti para no? me enteré hoy día en la mañana que me llamaron por teléfono para contarme que ella había hablado de mí en el bienvenido parece que ¿sí? el matinal ¿cómo fue tu historia en Contra Viento y Marea? fuerte yo sé emocionante difícil muy difícil vamos a ver un poco tu historia para que la gente que nos está viendo en su casa conecte también con nosotros vamos a ver yo nunca creí en el amor a primera vista pero yo lo vi y me enamoré en el tiro quiero que todos sepan que te enamoró de él sus ojos primero su ojo así como su carita de ilusión ¿por qué es tan linda? porque soy turno mía hombre ¿te querés casar? sí ¿ese es un sueño para ti? sí es un tumor muy agresivo yo sé cuánto más voy a estar acá y casos como el suyo hay como 160 alrededor del mundo ¿qué dicen los doctores? lo desahuciaron yo estoy feliz por ella pero yo sé lo que va a pasar y eso me da mucho miedo quédate tranquila no, no, no no, no dejaste todo helado por amor te duele no contar con el apoyo de tus padres es tristible porque son tus papás las razones que usted tenga no es suficiente para no ir a ver un hijo que está en sus últimos días a pesar de esta situación siempre lo veo con una sonrisa en el rostro hay que sonreírle a la vida ministro, ayúdenos por favor porque usted no está ahí no puedo sentir y si buenas noticias se tratan entonces vamos a decirle al tiro ¿está contento? más que la guerra está un sueño y los sueños uno los quiere vivir no, no gracias por esto gracias por esta historia amor que me están entregando bueno volvemos con esta música porque para la gente que no lo sabe Ricardo murió hace un mes no hace cuatro meses cuatro meses te veo súper entera Valentina viendo estas imágenes pero me imagino que no han sido fáciles estos cuatro meses sin él no me duele el corazón ¿qué puedo decir? si me veo entera ha sido muy difícil ha sido un proceso muy largo es como luchar día a día con las ganas de vivir en verdad o sea no puedo decirlo de otra forma es duro era mi compañero era mi partner era la persona con la que yo pensé que iba a estar hasta el último día de mi vida y ya no está entonces ahora tengo que aprender a vivir sin él ese es mi proceso Pancho tú acompañaste a los chiquillos en los últimos días de Ricardo a la Vale también fue parte de este proceso ¿qué te pasa a ti? el Ricardo me acuerdo en las primeras conversaciones que tuvimos me dijo que él quería casarse la Vale también y nosotros hicimos todo todo sabíamos a mí me daba mucho miedo trasladarlo trasladarlo porque ya él tenía un tumor en la médula espinal entonces yo sentía que un lomo de toro o cualquier movimiento mal hecho podía ser mortal para él y y claro y en el y en el camino fuimos llamando que a un ministro de salud por favor consíganos una resonancia necesitamos saber bien cómo está fuimos a hacer la resonancia tuvo que un doctor la gente de la Teletón todo el mundo autorizarnos para poder realizar para poder realizar este matrimonio que lo hicimos a media cuadra de la casa de la Vale encarpamos toda la cancha me acuerdo dejamos precioso el lugar yo le dije mira si tú me pediste que te querías casar aunque haya que traer al cura a la puerta de tu casa lo vamos a hacer y él quería ir en la iglesia de Fray Andresito si ese era el tema entonces moverlo hasta la iglesia de Fray Andresito cuando una persona ya está desahuciada como dice la Vale está tan frágil que tú no puedes tomarlo tú ni el del señor de la van ni nadie tienen que ser puros especialistas entonces ahí empieza esta cadena a movilizarse para poder lograr cumplir el sueño del rica que era casarse también estaba la frustración de la Vale porque ella decía es que no porque yo en un momento decía no es que no que sea una bendición acá en la casa no porque yo me quiero casar y tiene que ser vestida de blanco y tiene que ser en la iglesia porque yo nunca me voy a olvidar de una conversación que tuve con Ricardo donde él me dice cuando yo sienta dolor cuando yo sienta dolor yo quiero cerrar los ojos y acordarme siempre de ella entrando entrando por este pasillo vestida de blanco y la Vale tan valiente tan linda ella dio todo congeló su vida para hacerlo feliz a él y para entrar caminando por ese pasillo hasta que se casaron perdón pero estamos todos yo creo que en la misma emoción te veo a ti Yasmín también me imagino que al haber sido Valentina tu inspiración en este caso que tú eres la persona con la condición médica hay programas en los que uno no sabe muy bien cómo salir digamos porque yo igual quiero decir algo yo siempre he dicho que la televisión está para entretener no para educar sin embargo creo que lo que hace Pancho que no es lo que hacemos nosotros nosotros venimos todos los días a tratar de hacer un programa entretenido liviano pero la televisión no tendría ningún sentido real si no existieran programas como los que haces tú si no existieran personas como Yasmín como Valentina como Oscar como Ricardo que ya no está si la televisión deja de hacer eso deja de ser importante Valentina primero darte el peso a mí por supuesto por la muerte de tu marido pero también agradecerte porque tu historia inspiró a otra pareja que ha tenido mejor suerte digamos cómo fue ese momento de despedirte de tu partner del amor de tu vida sabiendo que él se iba a llevar el recuerdo que dijo Pancho fue muy duro yo creo que yo no asimilé muchos días lo que estaba pasando pero yo lo voy a contar así como como una infidencia cuando Enrica estaba como agonizando yo le empecé a hacer cariño en su cabecita y le dije mi amor ya basta ya suficiente ya hicimos todo por favor descansa yo te amo siempre te voy a amar siempre vas a ser mi gran amor mi todo pero tenía que dejarlo ir tenía que decirle ya descansa por favor descansa y ahí él me decía ¿sabes lo que me llama la atención a mi Fran de esta historia en particular? es que tú eres súper chica es súper joven ¿cachai? todos son súper jóvenes son todos súper jóvenes y la tenía tan clara tan chica te entregaste con todo tu amor tu corazón tu día a día acompañar a Ricardo en todo su proceso y por lo que vimos no fue fácil porque también Ricardo tenía un tema con su mamá fuiste súper valiente me gustaría saber qué pasó con la mamá de Ricardo qué pasó con la familia de Ricardo que también es tu familia ahora o no porque ustedes se casaron quedó algo ahí un cariño yo no tengo contacto con ellos lo perdimos hace mucho rato solamente hay un primo de Ricardo que él siempre estuvo ahí con nosotros y de repente claro hablamos y todo y es como lo único que yo rescato de ahí en verdad él es la única persona que yo rescato de esa familia no puedo decir otra cosa yo soy testigo y siempre lo he dicho porque si hay alguien que no le creyera a la Vale soy yo su testigo Ricardo a mí me imploró un abrazo de su mamá yo había sacado y cuando yo fui a pedírselo ella se lo negó y ella nos fue a verlo y él se murió sin tener ese abrazo de su madre y que no digan lo contrario porque tú fuiste lo suficientemente generosa le diste mil oportunidades para que ella fuera para que pidiera perdón para que se arrepintiera entonces que no digan lo contrario porque yo le digo en algunas publicaciones gente que dice no que esto aquí que esto allá nada la Vale fue así así abrió los brazos de su casa para que llegara a la madre yo no me quiero ni imaginar la conciencia de esa madre hoy día si esa madre es capaz de apoyar la cabeza en la almohada y dormir tranquila es de otro planeta no es un ser humano Pancho quiero contarte que a través de tu programa así como la Yasmín se inspiró en la historia de la Valen y el Rica la Valen también se hizo amiga de otra novia de Contra Viento y Marea una familia y ven para Sergio se echó el timbre porque yo sé que está en la puerta pero no entiendo qué pasa ¿dónde está mi amiga nueva? se está arreglando se está arreglando se está poniendo más bonita ¿tú sabes de quién estoy hablando? ¿de quién? de la Carlita ahí está ahí viene ahora sí le voy a abrir la puerta bienvenida ya los conocíamos nosotros adelante adelante pasa nomás bienvenida sigamos de largo y salud Arturito el compañero tengo solo que presentarte a Yasmín y a Óscar porque a la Valen entiendo que ya ya se hace la Valen es así ya son comables la piropiel la lechada ¿cómo fue primero Tomasiento? ustedes ya hacen burla de Arturito me imagino que a Arturito se refieren a aquello que estás trayendo ¿cuál es más o menos la historia para la gente que no vio el capítulo? más o menos la historia bueno yo me tengo que hacer un retrasplante discolo que me cansé un poquito la caminada ¿quién la agüita? no estamos bien así necesito un retrasplante de hígado por una enfermedad que tengo en el sistema inmunológico ¿ya te viste un retrasplante? hace 10 años yo fui trasplantada por primera vez y lamentablemente una enfermedad autoinmune te juega malas pasadas y ahora necesito un retrasplante y debido a eso necesito oxígeno ¿y en qué lugar de la lista estás? mira la lista va variando siempre porque bueno hace una semana entraron 20 personas a la lista entonces uno lamentablemente la salud en este país es un poco complicada y uno va variando entonces como entran personas o puede subir o puede bajar entonces eso ahora no tengo claro por un tema que por gravedad las personas van viendo en qué lugar van quedando hay un tema que conversamos con Carla que claro ella es oxígeno dependiente diría cuando yo la conocí ella estaba con una máquina que tenía que enchufarla ella no podía ir a ver una película por ejemplo porque andaba con un oxígeno que le habían prestado en el hospital y este oxígeno tenía que recargarlo a cada rato tenía que estar recargando 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 el regalo de matrimonio que le hicimos fue ese equipo para que ella que me cambió la vida debo decirlo para que ella pudiera ser más independiente o sea eso dura 12 horas creo claro según el grado que uno le vaya dando porque esto tiene como una secuencia lo máximo son 12 horas y lo mínimo que te dura son 6 puede volar en avión hoy día puede hacer todas las cosas que antes no se podían pero aquí se plantea el tema tenemos imágenes de esa historia también pero quiero decir que Carla la hemos visto muchas veces acá en el canal porque está haciendo una campaña de donación de órganos yo en verdad no sé Pancho si a ti te pasa lo mismo que en qué idioma habla uno para que la gente entienda que los órganos no te sirven de nada cuando te vas le puedes dar vida a tantas personas puedes dar vida puedes prolongar todo y que quieres que los gusanos se den un banquete tú sabes que hay gente que a mí me ha cuestionado en redes sociales porque mi hijo es donante mi hijo es menor de edad tiene 13 años se sobreentiende que las decisiones sobre él las tomo yo que soy su madre cuando él tenga 18 años tomará las propias pero hay gente que me ha dicho tú con qué derecho haces que tu hijo sea donante con el derecho que me da haberlo parido y con la suerte y el beneficio que tendría que ni Dios lo quiera le pase algo alguno de ustedes reciba un órgano de cualquiera de nuestros hijos o de cualquiera de nosotros absolutamente vamos a hacer una pequeña pausa comercial y al regreso vamos a ver imágenes de la historia de Carla y su contraviento y mareo y después quiero entender qué está pasando aquí entre ustedes tres porque yo creo papito que usted está de sol todos somos grandes conductores y sabemos que las calles rutas y autopistas no son para correr si conduces a exceso de velocidad puedes matar a un inocente y no será un accidente será una consecuencia de tu conducta un consejo de Isa Intervial hashtag no lo llames accidente y me tocó hacer esto feliz en sigamos de largo estelar atención porque si quieren estar bien hidratados alrededor de la parrilla en estas fiestas patrias entonces disfruten las tremendas ofertas de los maestros del asadito de Unimark aprovecha pack cerveza cristal lata seis unidades de 470 cc lleva la segunda unidad con un 80% de descuento se pasó Unimark el supermercado de Chile ya estamos de vuelta aquí en sigamos del agro y tuvimos unos minutos para reponernos del lagrimeo generalizado antes de seguir conversando quiero mostrar imágenes de tu historia Carlita en Contra Viento y Mario es un buen hombre si es un buen hombre estoy motivado con ella enamorado al 100 y todo por ella ninguno de ustedes dos la dicha familia que se van a casar queremos nosotros comprometernos con la Carla casarse si me voy a casar no ay no mentira ¿Quién es ese caso? que la Carlita le vaya mal en la operación ella me está matando no tenemos derecho a guardarle su sueño porque no tiene tiempo así de simple yo tengo una enfermedad en el sistema inmunológico tu única opción de sobrevida es el trasplante el trasplante sí y la vida se me va y eso no quiero mucho te juro que no quiero eso pero yo no quiero terminar con mi hermana así acá mi cáncer tu hermana también murió ¿sí? perdón si no diga no que no sabía que la hermana de la Carla también había o sea había fallecido oye Carlita buena suegra te gastai no sé cómo decir esa fue súper directa la madre en estos casos es como que la suegra se convierte en doña tremebunda es una persona que uno no logra entender si hasta el programa le pusieron contraviente la suegra perdón pero es como el cliché de la suegra de la mala suegra de la mala suegra porque uno cree que eso no pasa pero la chiquilla pero la persona que está ahí no es la mamá de él es la abuela es la abuela y ella es la que le decía que no se casara contigo la suegrela por un tema que habían ahí diferencias que se vieron en el capítulo y todo eso ¿y cómo están las cosas ahora entre ustedes dos? la verdad que yo no no tengo comunicación con ellas pero con tu marido que es bastante tampoco tengo entendido que estaba trabajando en el norte lamentablemente se tuvo porque aquí en Santiago no hay trabajo se tuvo que ir a trabajar en Tufabasta ¿y tú estás viviendo acá y en allá? y en allá claro viene cada 15 días y está tres días acá en Santiago y se van los días pasan pero súper rápido cuando uno hace campañas cuando el gobierno hace campañas sobre la donación de órganos siempre suele ser como el rostro que anda pidiendo tú tienes eres oxígeno dependiente ¿qué le dirías tú a las personas que no son donantes de órganos? que se niegan incluso no respetando la voluntad del que sí quiso ser donante ¿qué es lo que quiero? bueno primero que todo yo con el programa yo dije yo tengo una misión y yo dije voy a llegar hasta el final sea lo que sea sea que pueda resultar para mí el trasplante o no yo dije hay que crear conciencia porque lamentablemente en este país las personas no están informadas porque no se habla sobre el tema y a veces son temas que no son cotidianos de comentar y no les llega de cerca entonces lo que a mí me movió y querer presentar el tema es que yo muchos me llegaron muchos comentarios después de que salió mi capítulo que todos me decían yo quiero ser donante pero ¿cómo lo hago? no tengo idea no lo sé entonces yo partiendo ya por eso yo dije no aquí hay que empezar a hacer algo es muy loco porque por ejemplo en el caso mío está en mi canet de manejar pero yo creo que al final Pancho Yasmín lo más importante es conversar con tu familia porque en el momento de los que hubo uno ya no tiene opinión sobre su cuerpo es decirle a tu familia no sé Yasmín en el caso tuyo tú no necesitaste un trasplante pero tú eres donante ¿serías donante? Sí mi hija igual ¿y tu hija también? Sí Oscar tú eres donante Yo igual sería donante ¿pero serías o eres? No que como dijo ella no estoy informada ¿pero tu familia sabe? Mi familia sí sabe sí o sea que sepan para respetar la voluntad si el problema es que muchas veces uno es donante y la ley está tan mal hecha que al final si un familiar se opone y la familia directa se opone a pesar de que tu voluntad haya sido ser donante se acabó todo y justo la exhibición del capítulo de Carla fue cuando ocurre este caso de Joaquín que no se pudieron donar los órganos entonces hay falencias hay falencias en el sistema hay falencias de la ley hay que cambiar la ley hay que cambiar la ley o si no también claro que le revisen a uno su carnet de identidad o su carnet de manejar y dice soy donante pero como no te van a respetar la voluntad si eso es lo que digo pero lo que pasa es que por ejemplo en mi familia como han vivido el tema de cerca por ejemplo voy a poner el ejemplo de Luis le llega a pasar algo la persona que va a decidir voy a ser yo porque yo soy su señora lo que digan las otras personas va solamente la voluntad que yo digo pero en otros casos como no lo hablan en familia no lo conversan a los niños no lo instruyen desde chicos con el tema fallece y ellos se puede entender el tema que están pasando por un dolor pero es un dolor igual dentro del todo que tú puedes solidarizar porque yo dependo de la solidaridad de todos ustedes oye los quiero invitar a un momento super especial porque algo muy característico del programa Panchito es su canción contra viento y marea por los años que quedan les quiero pedir un tremendo aplauso para el gestor el compositor de esta canción don Nicolás Álamo bienvenidos y vamos a ver algo Llegaste a mí con el sol nunca busqué y encontré frente a mí tu amor tú eres tú esa luz que brilla en la oscuridad nada nos detendrá la fuerza del amor contra viento y marea por los años que quedan solo sé que te amo quédate 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 junto a mí contra viento y marea por los años que quedan solo sé que te amo quédate quédate junto a mí quédate 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 junto a mí quédate quédate junto a mí tú eres tú esa luz que brilla en la oscuridad nada nos detendrá la fuerza la fuerza la fuerza del amor contra viento y marea por los años que quedan solo sé que te amo quédate quédate junto a mí y contra viento y marea por los años que quedan solo sé que te amo quédate quédate junto a mí quédate quédate junto a mí quédate quédate junto a mí vamos a una pequeña pausa comercial sigamos de largo oye me van a perdonar pero es que yo no puedo seguir haciendo el programa con esto tan rico que se pasó porque los nuevos chorizos sabores de super cerdo están para sorprender a cualquiera pruébalos tú también y disfruta sus dos variedades de chorizo de campo y sureño grandes sabores ideal para celebrar con todas estas fiestas patrias nuevos chorizos sabores super cerdo este 18 de septiembre celébralo en grande y en el mejor lugar de las condes explanada de centro parque del parque araucano los jaibas moral distraída nanostern pedro piedra y cantando aprendo a hablar además juegos para niños comida típica y estacionamientos subterranos del 18 al 22 de septiembre compra tus entradas en tiquetec.cl ya estamos de regreso para terminar este capítulo super emocionante hemos llorado la vida pero no quiero que nos vayamos Pancho con un mensaje triste quiero que nos vayamos con un mensaje así arriba esperanzador que te puedo decir que las suegras no se metan tanto nada no más suegras a esas suegras no la verdad es que lo más inspirador de todo en esta historia es el amor y aquí he conocido el amor real el amor verdadero ese amor sin ningún tipo de condición donde la otra persona es capaz de postergarse donde una persona es capaz de postergarse por el otro donde claro uno dice hay tantas parejas que a la primera de cambio se pelean por cualquier tontera y listo se terminó todo en cambio acá con ellos uno ha conocido el amor de verdad y esto es inspirador en la salud y en la enfermedad como dice hasta que la muerte los sepa hasta que la muerte los sepa Oscar y a mi les deseo toda la suerte del mundo vas a quedar hermosa ya estuve ahí toqueteando está perfecto te vas a hacer un pelo frondoso una cosa impactante Salita mucha suerte con tu nuevo trasplante muchas gracias y a usted mi hijita mucha fuerza eres muy joven y no me cabe la menor duda que Rita habría querido que tú reiniciaras tu vida y encontraras a alguien que te acompañe y de ella me encargo yo que ya nos vamos a juntar a pa 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 si se juntan con ella yo lo recuerdo así que mañana terminando Amor a la Catalán no se puede perder un nuevo capítulo de Sigamos de Largo Estelar buenas noches no se puede perder